Bienvenidos, mi nombre es Fanny Tinitana y vamos a analizar en este momento lo que es la justificación y la elaboración del marco teórico. Para nosotros poder plantear nuestro proyecto de investigación o nuestra investigación, debemos justificar las razones y el porqué de realizar dicha investigación. El investigador o los investigadores deben argumentar los beneficios que se van a obtener de esta investigación y el uso que se le va a dar. Entonces, para ello nosotros debemos ubicar nuestra investigación en el tiempo, en el espacio y en las condiciones socioeconómicas o sociohumanísticas con las que contemos. Es decir, justificar la investigación consiste en indicar para qué conviene, es decir, para qué sirve, para qué nos va a servir, cómo se va a utilizar. Y para ello nosotros debemos incluir lo que es una relevancia, a quiénes les va a interesar, a quiénes les va a servir, cuál es la razón, de qué modo o cuál es el impacto y beneficio que se va a obtener al realizar dicha investigación. Nosotros debemos indicar igualmente en la justificación, la solución a los problemas o al problema que vamos a lograr con esta investigación. También podemos dar una justificación que sea un poco más teórica, es decir, hacer una reflexión teórica desde el punto de vista académico que nos va a servir para otras áreas, por ejemplo. O desde el punto metodológico también, nosotros estamos comparando o aplicando dichas metodologías, dichos análisis, aplicando nuevos procedimientos que nos van a servir para aplicar nuevas teorías, nuevos conceptos. Una vez que nosotros justificamos el porqué y para qué de nuestra investigación, debemos construir un marco teórico, que igualmente nos va a servir como base y fundamento para justificar nuestro trabajo. El marco teórico es lo que nos va a ayudar a ubicar nuestra investigación dentro de lo que es las referentes teóricas y conceptuales. ¿Qué funciones cumple el marco teórico? Nuestro marco teórico va a prevenir errores que se han realizado en otros estudios. Va a ser nuestra guía dentro de la investigación y nos va a proveer un marco o una guía igualmente para poder interpretar nuestros resultados. Nuestro marco teórico va a ser la fundamentación teórica dentro del cual se va a enmarcar nuestra investigación. Es decir, nosotros vamos a definir conceptos relevantes que nos van a servir para cumplir con nuestro estudio. Se va a ubicar dentro de un contexto histórico, en el tiempo, en el espacio, en el lugar, en donde. E igualmente va a ser un referente legal que enmarquen a realizar nuestro estudio. El marco teórico se va a construir entonces a partir de teorías revisadas, es decir, una revisión de literatura exhaustiva sobre el tema que nosotros hemos planteado. El marco teórico igualmente nos va a responder las preguntas, ¿qué antecedentes existen sobre el tema? Es decir, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Y ¿qué es lo que no se ha hecho también? Entonces nos va a dar una idea de qué es lo que debemos consultar. Es decir, vamos a ir ordenando en varias etapas nuestro marco teórico. Para de esta manera poder consultarlo y nos va a servir al final para poder interpretar y analizar nuestros resultados. Entonces nosotros debemos recordar que el marco teórico, ¿para qué nos va a servir? ¿Qué es? ¿Sí? El alcance de nuestra investigación. Si nos va a servir el marco teórico para nuestra investigación que estamos planteando, sea cualitativa o sea cuantitativa. La formulación de hipótesis igualmente debemos tener presentes para nosotros buscar información bibliográfica referente a nuestros planteamientos, haciendo uso de diferentes herramientas, de manera que nuestra búsqueda sea más eficaz, más productiva, más efectiva. Este marco teórico debemos documentarlo correctamente antes de emitir conclusiones. Es decir, nosotros al hacer una revisión bibliográfica debemos igualmente archivar las citas bibliográficas. Es decir, nosotros debemos guardar un repositorio de los autores para nosotros legalmente después poder citar dentro de nuestro trabajo. Debemos recordar igualmente que cada investigación es diferente. Según los temas que nosotros planteemos o según la investigación que se realice, nuestro marco teórico va a tener su propio estilo y su propia originalidad. Para ello debemos devalernos de técnicas y herramientas que podemos utilizar y aprovechar para cualquier proyecto de investigación que se desee realizar. Entonces no olvidemos que la justificación dentro de un proyecto de investigación va a ser nuestro por qué, las razones, para qué debemos hacer el trabajo. Y nuestro marco teórico es nuestro referente que nos va a ayudar a abordar el tema que hemos planteado y nos va a ayudar a interpretar nuestros resultados con respaldos bibliográficos previamente revisados y respaldados. Es todo lo que les puedo manifestar. Muchas gracias.